Lamentablemente, el número de víctimas de los terremotos que azotaron Turquía y Siria siguen en aumento. Entre ellas se encuentra la actriz de la telenovela Tierra Amarga, Emela Tisi y su hija. Una de las series turcas más populares transmitida a través de imagen televisión es Tierra Amarga. Será puesto en libertad en menos de media hora. Sin preguntas, ¿entienden? Obedezca. Sin embargo, la tragedia llegó a esta producción. Lamentablemente, una de sus actrices, Emela Tisi y su hija Purian, fallecieron a causa del terremoto de 7.8 grados que sacudió Turquía la semana pasada. Ambas fueron encontradas bajo los escombros de su domicilio en la provincia de Adama, dentro de la región de Cucoroba, una de las más afectadas. A través de un comunicado, la serie expresó sus condolencias por esta irreparable pérdida. Lamentamos profundamente la pérdida de la valiosa actriz de nuestra serie Tierra Amarga, Emela Tisi y su hija Puriana Tisi. Tras el desastre del terremoto en nuestro país, que Dios tenga misericordia de todos nuestros ciudadanos, sus familias, y enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos. Sus compañeros de elenco se pronunciaron al respecto, como fue el caso de la protagonista de la serie, Hila Laltin Milek, quien me escribió, Estoy tan triste para todos por todo. Nuestras condolencias para ti. Mientras tanto, la actriz Yeliz Dogra Macilar publicó, Estoy triste, no pude salvarte, que descanses en paz. No te gustaba temer frío. Espero que no hayas pasado frío debajo del concreto. Una coincidencia que no se le ha escapado a los seguidores de la serie es que Emel vivía dentro de Kukurova, región en la que se desarrolla la historia de Tierra Amarga. El personaje que interpretaba a Tisi en la ficción era una de las mejores amigas de Sermín Yaman. Por su parte, el fallecimiento de la hija de la actriz Puriana Tisi fue confirmado por su antigua universidad. La Universidad de Beikó se escribió, Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Hande Puriana Tisi quien estudió en el Programa de Gestión de Aviación Civil 2014-2015 y su madre, Emel Atisi, en el terremoto. Como familia de la Universidad Beikóz, quisiéramos desear misericordia a nuestra graduada Purian y su preciosa madre y nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Aunque con tierra amarga conoció la popularidad, la formación de Emel era teatral. Estudió en la Facultad de Teatro de la Universidad Kukurova, ubicada en la ciudad de Adama. Descanse en paz, Emel y Puriana Tisi. Una verdadera desgracia lo que ocurrió en Turquía y en Siria, sigue nuestras oraciones y nuestra solidaridad con ese pueblo. Impactante las cifras, ya más de 35 mil, rebasan los 35 mil fallecidos, más lo que se espera en la búsqueda de las siguientes horas. Ojalá sean más rescates que más fallecidos, pero bueno, pues sí, hay que elevar una oración por todos ellos. Muchos conocemos a Emel Atisi por este éxito, de verdad, esta telenovela Tierra Amarga, que se transmite justamente gracias a Imagen Televisión y pues es un rostro que vamos a extrañar, Sina. ¿Cómo han sido un éxito las novelas turcas en nuestro país? Un tremendo éxito. Lo va a hacer muy bien.